Cada vez que me miras Me cubre una nube en los ojos Cada vez que suspiras Estalla en pedazos mi vida Cada vez que te miro Siento tristeza en el alma La verdad te confieso Ya no te siento, lo siento Es que tu amor Ya no sabe alimentarme Mejor me voy Ya no intentes retenerme Nada, nada, nada vale Si no sientes lo que siento Si no sientes fuego tan intenso A besar mis labios Hoy me siento rindida Buscando promesas perdidas Y no encuentro salida Es un laberinto a mi vida Es que mi fe Pide más que un día perfecto Quiero un amor Que comparta hasta el silencio No, no, no Nada, nada, nada vale Si no sientes lo que siento Si no sientes fuego tan intenso A besar mis labios A besar mis labios Nada, nada, nada vale Si no sientes lo que siento Si no sientes fuego tan intenso A besar mis labios Nada, nada, nada vale Nada, nada vale Nada importa si no me sientes Nada, nada, nada vale Si no sientes lo que siento Si no sientes fuego tan intenso A besar mis labios Nada, nada, nada vale Ya no quiero nadar Ya no quiero nadar Nada vale Nada se es ver Nada vale Nada vale